Y cuando no llega, ¿dónde se supone que se queda? En la calle. ¿Duerme en la calle? En la calle. Anda amoroso, no se baña. Él no anda solo. ¿Con quién? Él tiene su patita. ¿Otro chico? No, una chica. Una chica. Deja la droga por ella. ¿Cómo estás hermano? Un saludo. ¿Cuál es la mamá? ¿Cómo se llama primero el chico? De Israel. De Israel se llama el chico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hola, hola, buenas. ¿Permiso? ¿Se puede? ¿Cómo estás? ¿Usted es la mamá? Sí. ¿Pero señora Jessica? Sí. Cuénteme. ¿Qué tiempo ya tiene su hijo? Ya tiene tiempo. ¿Ah? Ya tiene tiempo. ¿Y él ahorita dónde está? Él anda ahorita en su mundo. A ver Jesús, vaya a jugar. Sí. Pero ya tiene tiempo. Ya tiene años así es. Sí. ¿Qué problemas le da? ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, él ahorita, el otro día, antes de la pandemia, yo lo tenía como sin control aquí en casa. Ya. Ya. ¿Le estaba limpiando la sangre? ¿No? ¿Con suero? Lo que pasa, sí. Le estaba poniendo suero, pero el doctor me dijo que no le pongan mucho suero. Neurovión no le puso nunca. ¿También? Sí. ¿También? Sí. Lo estaba ayudando. Pero como usted sabe que a veces hay, a veces no hay, no se puede tener el control que debe de ser. Entonces yo lo que hice, lo estaba haciendo atender allá en la hospital, porque él cuando deja de consumir, le da la extensión. Por ejemplo, si dice, pasa. Yo digo que hay que tener una hora, porque a lo que se le pasa la hora, él comienza con agua. ¿Y él aquí si llega a dormir? A veces llega, a veces no llega. Y cuando llega, ¿dónde se supone que se queda? En la calle. ¿Duerme en la calle? En la calle. Al lambroso, no se baña. Yo vi que me mandaron un video, estaba tosiendo. Sí. ¿Por qué estaba tosiendo ahí? ¿Por qué? Porque le hacía falta. Ah, porque le hacía falta. No, porque le hace falta. Cuando le hace falta, él comienza así a ahogarse. Eso de ahí se... Claro, lástima. A lo que él consume eso, usted lo ve como que estuviera así normal, pero... Bueno, y usted quisiera que lo llevemos a su hijo a una clínica para ayudarlo. Sí, porque por ejemplo, voluntad de él propia, no tiene. Es que ni un hijo quiere ir a la clínica. Yo he hablado con él, he tratado de muchas cosas con él. Pero si yo le consigo ahorita una clínica, usted sí acepta y va a estar... Más que todo, yo le digo el compromiso porque cuando un hábito cambia, no es simplemente el cambio él. Usted tiene que ir a las terapias. Usted sí compromete. Yo no le estoy hablando nada económico porque yo le voy a tratar de ayudar con la beca. Pero usted tendría que ir a la... Bueno, cada clínica tiene su horario de sus días de terapia familiares. Pero usted tiene que ir a prepararse para que usted sepa cómo tratarlo cuando él salva. Israel, ¿verdad? Cuando Israel salva. Entonces... ¿Quién más o menos sabe por dónde para Israel? Eso es lo que está hablando con usted ahorita. ¿Quién puede guiarnos en ese sentido? Mira, ayer pasó durmiendo todo el día y todas las noches. ¿Pasó qué? Preguntamos a algún amigo de él por ahí. Es que si le vas a preguntar a un amigo, le van a avisar. Nadie lo va a decir. Sí. Primero le van a avisar, le van a decir, te andan buscando. Sí. Durante la mañana que fui, yo lo fui para allá. ¿Quién es el señor? Tu tío dices que conoce dónde para él. El primo. Tu primo. ¿Y dónde está él? El hijo de ella. ¿Dónde está él? Él trabaja. Ah. Él llega a las 8 de la noche. Tú no conoces más o menos por dónde para él. Yo vivo en el Guajo. ¿Y alguien que pueda saber o conocer bien el sector y guiarnos? Yo conozco el sector y de aquí de las Malvinas yo conozco todo el sector. ¿Y usted sabe por dónde para su hijo? Ya. Pero... Una vuelta. Y tal vez encontrarlo. Ya. Ahora... ¿Qué pasó? Lo que pasa es que él no anda solo. ¿Con quién anda? Él tiene su patita. ¿Cuál? ¿Otro chico? No, una chica. ¿Una chica? Sí. Los dos consumen. Yo le rogaría a las que hablemos con él. Ya. Porque él si va a tener la clínica igual se va a escapar. No, no se va a escapar. Por la chica. O sea, depende. Pero la clínica, si ha estado en una clínica que se puede escapar, se escapa. Pero la clínica acá es muy segura. Él... Él no la... ¿Cómo así? Él no deja la droga. Por ella. O sea, ella es como que lo... Sí. Lo guió a lo más a los caminos. Sí. ¿Qué tiempo tiene ella con la chica? Ella tiene como unos... ¿Cuántos años? Cuatro años. ¿Y a ella también le da episodios de abstinencia? Tres, tres, cuatro años. No, a ella no. A ella no. A ella no le da. Por ejemplo, ella le da... Por ejemplo, así cuando le he tratado así los dos, ella le da así como solamente calor. Que quiere cada rato irse a bañar, que quiere cada rato irse a bañar. Claro. Él igual a los que no ven se va a asustar. Él va a querer correr tal vez. Claro. Sí, claro, es.